¿Si es cierto que le vas a la América? ¿Quién te caga más de todos los periodistas deportivos? ¿Cuándo te vas a ir a Televisa? ¡En exclusiva! ¡David Fentenson traiciona a José Ramón Fernández! Te quiero decir algo, pero estoy fair. Antes de la pausa, eres un p... Los rivales del Canelo tienen que ser mejores. Bueno, el escuadro de la América no pegaba tan fuerte. ¡El pasto verde! ¡El cielo azul! ¡El perro pelón! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos al infinito y más allá! Nos venimos hasta un rincón cerca del cielo desde sus aposentos. David Fentenson nos hace el favor de subirse al carro de los Esculpios Dorados para por fin volverse famoso. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Aprovechando los millones y millones... Bueno, es lo mismo que me dije... ¡Werebertumorro! ¡No! ¡Ese es un pendejo! ¡Cuando se arma la cámara húngara! ¡Ese güey vale madre! ¿Qué te trajo la relación con Werebertumorro? ¿Sabes por qué acepté venir contigo aquí en tu auto? ¿Por qué? Porque me dijeron allá en Culiacán que si una montada contigo... No, no montaba yo así. ¡Ese es medio raro! ¿Sabes que a mí me caen medio mal los youtubers? ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes, David? ¿Qué son para ti seguidores? Yo no sé. Tú dime. Yo tengo gente que nada más está para... A ver qué chingados la riego, qué escribo... ¿Hasta si hablo bien de la América? ¡Ah, no! Pues ahora sí te estás colgando de la América. Acuérdate que cuando tengo un blanco te metió un madrazo. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Punto llega ahí, mira! ¡Híjole! ¡Toma la cámara! ¿Eres americanista? ¡No mames! ¿Dónde me he visto los zapatos rotos o qué? A mí no me gustan los deportes de pobre. Ah, o sea, ¿cuál es tu deporte? Badminton, golf, polo, table dance. ¡Ah, caray! Ayer te vi ahí en el Mermaid. ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que ese lugar es épico, ¿no? No lo conozco. ¡Como épico fue el putazo que te metió el santo niño de Morelos! ¡Toma la cámara! Aquella noche en Tardería en Velacruz. Oye, yo no sé qué hacía esa noche en el Luis de la Fuente. No sé qué hacía porque realmente ese golpe traumó más a mis seguidores que a mí mismo. A mí no me hizo ningún daño. ¡Ah, cómo no! ¡No, se me hace que en las noches te pones a llorar y te abrazas a ti mismo! ¡No, no, no! Te juro que... A ver... ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Con todo respeto... Bueno, a ver, el gobernador. El gobernator. Pero ahora es... Bueno, el escuadrón de América no pegaba tan fuerte. ¡Ay, ajá! ¿Cómo no va? No, 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 no. ¿Sabes qué? El otro día me dijo Eric Morales... ¿Qué? Que un día se iba a agarrar a golpes con Cuauhtémur Blanco. ¿Y luego? Y que Cuauhtémur le dio la vuelta. ¡Eres un cobarde! Así me dijo. ¡Eres un cobarde! Yo no dije eso, pero me gustó como lo dijiste. ¿Qué te hizo ese madrazo, física y psicológicamente? No, físicamente ya estaba yo jodido antes del madrazo. En eso no cambió. O sea, ¿así eres? Así soy. ¿Así eras desde antes? No, la culpa es de Cuauhtémur. Mira, el problema es que ese golpe me lo dio en México. Ajá. Me lo llega a dar en Estados Unidos y me hubiera hecho una demanda y hoy te andaría como palazuelos. ¡A huevo! O sea... ¿Qué? ¿Percibido por la justicia? ¿Qué? En la mañana. ¿Se armó una puta balacera, Jordi? No, me habían privado. Me habían privado. Ah, ok. ¿Dónde fue? ¿Entre la boca y la nariz? Aquí me pegó. Con la mano cerrada. Su manita, porque se le veía la joroba. En el vestidor ahí. Con la mano cerrada me da un golpe aquí. Yo estaba con el camarógrafo. Había un pleito entre él y el portero de Veracruz, que era un argentino grosso, si no me equivoco. Y grosso se lo quería comer vivo. ¿Groso? Grosso el santo chingadazo que te metió. Nuestro señor de Notre Dame, ídolo de Morelos y de Tepito. En aquella tarde en Veracruz... ¿Tú también tienes hueso de Morelos? No, pues ¿qué pasó? No me dice que me apellí de Terrazos o Villa. No, que es la raña. Bueno, estabas ahí. Estaba haciendo el tracatraca. Lo del Cuauhtémoc viene de mucho tiempo atrás, porque nosotros... Pues yo creo que él nos confundía, porque lo que decían en Ventaneando se enojaba con nosotros. Sí, ahora... Todo es culpa de Pati Chapoja, ahora resulta. Es que nosotros nos metíamos con el tema personal, salvo una vez que José Ramón dijo... Bueno, Dios mío. ¿Qué dijo? Estábamos en Protagonistas y el Cuauhtémoc sale en el aeropuerto. Ajá. Iba con la familia. Y entonces estábamos la vía en la toma y dice José Ramón al aire. Ahí va Cuauhtémoc, cruzando aduana. Y Feitelson, ¿quién es esa señora gorda? La señora gorda que va ahí pegada a Cuauhtémoc. Digo, José Ramón es su mamá. La señora gorda. Digo, con todo respeto. Ajá. Y entonces ahí se encabronó. No, yo creo que se enojó. Pero también por otras cosas que se decían en programas de espectáculos. Porque él, además de ser futbolista, se metía en el espectáculo, ¿no? Sí, claro. Se metía... Ya sabes tú quién. Pero... Mucho currículum. Sí, exactamente. Y otra vez me acuerdo... Muchos currículums. Bastantes. Estaba yo en CEU, un poco más América, haciendo un color, y me colocaba yo atrás de la valla de los fotógrafos, en el tiro de esquina. Ahí estaba yo sentado. Y vino a cobrar un tiro de esquina. Era increíble porque era un tipo tan vivo para eso. Puso el balón y volteé a verme así. Y luego volteé a ver hacia el área. Y me dice, hijo de tu puta. Pero... Es una bola de mierda, señor. Tú y el enano, los dos valen madre. Y entonces era increíble que él se daba tiempo para cobrar el tiro de esquina, la presión del público en CEU, y también para... Darse cuenta quién estaba alrededor para mentarle a su madre. Corre. Bueno, nada más me lamentaba. A mí no se lamentaban los demás. Le fue, no lo cansa a controlar, y se te van a poner su onda en el cielo. Se enojó, pues... Pero la porra de Puma sí le echaba a sus... Sí, eran bien amigos. Hombre, le tiraban... No solamente eso, hacía una porra. Épicos esos cantos, ¿no? Me acuerdo muy bien. Como épico fue el chingadazo que te metió en el hocico cuando tú te encontrabas en aquella tarde soleada de Veracruz. ¡Toma la canela! Bien. Oye, qué bien te lo sabes, escorpión. Sí. Te dan el madrazo. ¿Y qué sentiste? Digamos que psicológica, emocionalmente. ¿Te emputaste? ¿Te dio ganas de decir quién fue el hijo de su puta madre? Mira, sí, claro, yo volteé enseguida y la verdad en ese momento no sabía que había sido Cuauhtémoc. Y luego vamos al aeropuerto y nos toca el mismo vuelo que el América. ¿Y ya sabías? No, ya me habían dicho. O sea, acercó conmigo el gringo Castro. ¿Te acuerdas del gringo Castro? claro. Y me dice el gringo Castro, oye, David, yo no fui, ¿eh? Y le digo, entonces, ¿quién fue? ¡Pinche sacatón, pinche gringo, culero! No, no te puedo decir quién fue. Y al fondo estaba sentado en el bar pero comienza con Cuauhtémoc y terminé con Blanco. Estaba sentado en el bar Cuauhtémoc y Blanco riéndose así. Nada más se me quedaba viendo así. ¿Quieres? ¿Quieres? Y en eso se acerca Perestoyfer, el presidente de la América. Digo, oye, ¿sabes qué? Javier, Javier Perestoyfer, Javier, Cuauhtémoc Blanco me pegó un golpe. Uno de tus jugadores me pegó un golpe y se ríe. Y me dice, bueno, ya te lo merecías, gordito. Hijo de Dios. Entonces, ahí aumentó más mi coraje. Por fortuna, porque tú esperabas que fuera valiente no por la espalda, porque me pegaron por la espalda. Y por fortuna había un video. El director de cámaras, Luis Manuel Jaramillo de TV Azteca, encontró una toma donde se veía el golpe, el impacto. O sea, ¿esa cámara no era exclusivamente de Azteca? ¿Era de transmisión? No, era de transmisión, de Azteca. Acuérdate que antes no compartíamos con nadie, era una mala transmisión nuestra. Entonces, era la cámara de Azteca que había bajado. ¿Pero era en el vestidor? Ahí no es como un... La cámara bajó porque había bronca ahí. Ah, claro. Y grosso. Se iba a dar de golpes con Cuauhtémoc Blanco. Entonces, la cámara bajó para tener un aspecto de la bronca y ahí logró tomar el golpe. El impacto. Aquel impacto hermoso cayó entre hocico y nariz en aquella tarde gloriosa donde... Ahí está hablando, ahí está hablando. El corobado de Notre Dame, digo, el Cuauhtémoc Blanco. ¡Toma la cara! ¿Qué venden? ¿Qué regalan o qué? Saquen dinero para mí, ¿no? Después de eso, ya que te quedó claro que no iba nada a hacer en América, dijiste, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo con esto. Y entonces ya fuiste a llorar con tu papá, José Ramón. ¡Me pegó cualquier... ¿Eso es cierto? Bueno, sí, no estás tan equivocado. No, no es cierto. A ver, esa noche en DeporTV pues presentamos el video y obviamente tuve el apoyo de José Ramón, de los demás compañeros, pero hay una escena maravillosa de José Ramón. Dice, bueno, vamos a una pausa, dice. Y por cierto, Perestoyfer, David fue con Perestoyfer y Perestoyfer le dijo, ya lo merecías, gordito. Perestoyfer, al viejo estilo José Ramón le dijo, te quiero decir algo, Perestoyfer, antes de la pausa, eres un pendejo. Ya volvemos. A los dos minutos suenan los teléfonos del estudio, la gente en dirección, no, no te voy a decir nombres, no te voy a decir nombres, pero empieza con G. Nombre de pila G y apellido G. No le peguen a Perestoyfer, eso no... Enseguida porque defendía los intereses del fútbol, no defendía los intereses de la empresa, pero bueno, al final del día no tengo que ofrecier una disculpa y... Ah, sí, traía un comunicado a la de a huevo. en ese momento quizá lo leyó a fuerza. Y parafraseándolo, dijo... Yo cuando golpeé a Fighters le pido una disculpa porque creo que me percoqué. Quiero disculparme con toda sinceridad por el santo chingadaso que me dio tanto placer meterle entre la boca y en la nariz a David Filderson y a que se lo merezca y que lo vuelva a ver. No dijo eso. A ver, yo te quiero decir algo y que es importante que lo escuches de Scorpión. Ajá. Scorpión Dorado. Dígame. Yo he conocido en el fútbol y en el medio del deporte gente buena, gente mala, gente muy mala y sabes qué, Cuauhtémoc Blanco es una buena persona. Ay, ya te dio el síndrome de Estocolmo. No puede ser, David, porque ya te terminaste enamorando de Cuauhtémoc Blanco ahora. Ya son amigos. Ustedes se emocionan con Trejo y Adame. Ahora, chingadazos y rivalidades Fighters y Cuauhtémoc que esas sí son épicas. Saluda. ¿Conoces a David Fighters o no le vayas a pegar una cachetada? No, no. Pero ahora sí le puedo pegar o así le tengo de frente. Pero por la espalda. Ah, por la espalda. No, no, pero bueno. ¿Ya se hicieron amigos? ¿Ya se abrazaron y se besaron? No, ya, abrazarse y besarse no, 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 pero sí hemos tenido acercamientos, hemos tenido entrevistas, fíjate que fui ya algunos años, dos mil y pico, estaba en España, Valladolid, y estaba en un entrenamiento en Segovia y yo me acuerdo que viajé para hacer una entrevista y llego y le digo oye Cuauhtémoc que este, no, ya grabamos el entrenamiento y le digo oye Cuauhtémoc podemos hacer una entrevista en el lobby del hotel y me dijo no, ya le dije a André Marín que ni madre, que a ustedes no les voy a dar nada. Tu jefe, André Marín. Mi jefe. Entonces le digo oye Cuauhtémoc pero vengo desde México nada más para hacerte la entrevista, por favor, no, ni modo, ya agarré mi cámara, me la puse al hombro el camarofo y nos fuimos caminando y ya íbamos bajando así por, salimos del lobby del hotel y de pronto escucho un me están chiflando desde el balcón de arriba y se asoma otra vez con su jorobita. Ven para acá wey y me dice ven para acá. Ya me regreso al hotel y dice bueno nada más porque porque me metí un putazo. ¡Toma la carnal! Todavía tenía pena por, pena por, está en deuda conmigo por el madrazo. No, me dijo nada más porque vienes desde México, te voy a dar la entrevista, ya se sentó y platicamos. A ver, a lo que voy es que es un tipo de un corazón noble. yo conozco gente mala, escorpión en el fútbol, él no es malo, es buen tipo. De que es bueno, es bueno, pero para dar chingadas es como aquel pinche tan putazo. Ya te llevas bien con pelar, ¿por qué tienes tantos enemigos? ¿Quién sabe? ¿Por qué te gusta pelearte con todo el mundo? No sé, no sé, no sé, a veces. ¿Pelar es que se ve tan buena persona? Sí, no. Eres un estúpido. Perdóname. ¿Pelar es de cuáles? ¿De los futbolistas buenos, de los malos, de los muy malos? Ricardo Peláez tuve con él un problema cuando jugaba en Guadalajara. Trae una polémica con él, le dije, bueno, Ricardo Peláez es tan buen rematador de cabeza que la cabeza nada más lo utiliza para rematar. ¿Crees que terminando un partido en el Estallio Jalisco, ahí donde salen los jugadores, me agarra y me pone contra la pared? Eso me prende. ¿Qué traes conmigo? ¿Era futbolista o ya era detectivo? futbolista de Chivas. Digo, no, no tengo nada contigo. Es que, no mames, mitch David, o sea, dices las cosas en el foro y luego vas y te paras en la cancha junto a ellos. O sea, ¿qué quieres, que me esconda? Pues sí, hay muchos que le hacen así, periodismo de foro. Yo no me escondo, yo, mira. Como André Marín. No, André es otra historia. Otro enemigo, no puede ser. ¿Qué, André? Ya llévate bien con nadie, por favor. No, André es mi amigo, André. ¡Ay, ahora soy amigo! En exclusiva, David Fentenson, traiciona a José Ramón Fernández. Dice que, que prefiere a André Marín mil a ochocientas veces porque sí es su amigo. A ver, yo me hice periodísticamente con André, pasé momentos entrañables en la redacción, crecimos juntos, él tiene una forma de ser, bueno, punto, ahora. Y yo te quiero dejar en claro que André no traicionó a José Ramón, ¡Ay! ¿Y por qué todo el mundo dice eso? La decepción, la traición, amigo. Tengo entendido que André y José Ramón somos como tu papá y tu mamá. ¿Quién es tu papá y tu mamá deportivamente hablando? No, no, periodísticamente hablando, laboralmente hablando, ¿sí o no? No, José Ramón es mi padre, periodísticamente hablando. ¿Qué pasó? ¿No eres hijo de David tú? Parece, ¿no eres hijo de David? Posiblemente. No, que sí, mira, que lo amas. Mamala, Beba Galván, ¿te acuerdas? Esa es mi mamá. Víctor Trujillo, el gran Víctor Trujillo. Te amamantaba, ¿víte? Mírate, hablan ahí. ¡Qué tranza! ¿De dónde te lo robaste? No, ¿qué era? Eso. ¿Cuál te lo recomiendas aquí? Singapur, ya tenemos otro. Sí, José Ramón sí, André fue un gran compañero, del que le aprendí mucho, estoy seguro que él también me aprendió mucho, y bueno, la vida nos separó, y nada más, tengo mucho respeto y cariño por él. La vida me separó, y fue también la vida quien se encargó de reunirnos otra vez. Amigo, te invito una copa, no tomas bien, te invito un café. ¿Te gusta cantar? Yo quiero recordar la época loca, claro, de ayer, ¿cuántos teníamos? porque... Consíguete tu propia personalidad, David, ya basta. Oye, escorpión, te voy a Madrid, no, 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 también te ofrezco una disculpa por haber dicho mamón, te ofrezco otra disculpa también por decirte que tienes miedo, yo creo que ningún boxeador, ningún boxeador tiene miedo. Te digo, cabrón, estás entrevistado con todo pinche mundo ya. ahora. Hazte una limpia, cabrón, a ver, David es buen pedo, yo conozco periodistas culeros, ojetes, malos, muy malos, buenos, y David es especial. Gracias. Es un niño especial que merece también respeto y amor. Gracias. Un día, José Ramón había dicho a Moisés Saba, un pan descanse, directivo de Veracruz y directivo de Teva Azteca, que las sus periodistas los controlaba. Como mis perros. Exactamente. Y entonces en la noche, José Ramón me estaba dictando un viernes por la noche una editorial. Ajá. Y ahí lo desechamos y en ese momento le ponemos el periodismo, libre, está por encima de cualquier tipo de interés, malévolo, ya sabes, todo un maravilloso que duele. 40, 50 segundos muy buenos. Ya lo metimos. El lunes llego al trabajo y me dicen, oye, te están esperando en la oficina del señor Salinas, pliego. ya estaba José Ramón, ya cuando llegué estaba José Ramón ahí con una cara de afuera de la oficina. No digas nada, feitos, entra y di todo sí. Está bien, ya entramos y ya está el señor Salinas. Ustedes saben que Moisés Saba es mi socio, ¿verdad? Sí, señor, estamos enterados de que puso 400 millones de dólares para ser su socio. Nada más. Y a ustedes le faltaron el respeto a mi socio. ¿O no? Y ahí voy a hablar, cállese. Entonces ya empezó a correr. ¿Quién te dijo cállese, Ricardo? Ricardo, don Ricardo. Don Ricardo. Es tío Ricky ahora. Entonces le pone play y aparezco yo en el noticiario por la noche en Hechos. El periodismo, los periodistas estamos por encima de cualquier interés. El pasto verde, el cielo azul. Más o menos. Pausa. Me la pelan todos. Puso pausa y me dijo, tú eres un pendejo. Y ya le pone play. Y es que nos hemos ganado ese derecho de la libertad de expresión. Nadie va a establecernos. Pausa. Eres un pendejo. Y así, viendo el video, se la pasó cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Pausando. Y por fin que termine. ¿Te acuerdas? Le falta el BTR. Hay que hacer notas más chiquitas. Ya que acabe esto. Y al final dice, bueno, David, tú porque eres el más joven. Pensé que el más pendejo. Te vas de la empresa. ¡A la madre! Con José Ramón te voy a dar una oportunidad. Tienes futuro. Tienes futuro. Ya me dice, ya nos salimos los dos. Y dice, espérame, te voy a hablar. ¿Qué dijiste? En ese momento que te vas de la empresa, te cagaste, te emputaste, lloraste. Estaba preocupado, obviamente. Voy por mi... Mi topper. Mi topper. Voy por mi caja de cartón para sacar las cosas. Y en eso me dijo, espérame tantito. Ya se me ativó el consalino despliego. Y ya regresó y me dijo, nos va a dar una oportunidad siempre cuando Moisés Saba nos perdone. Y ahí vamos. ¿Cómo convences a un millonario para que te perdone? No, pero llegamos a la oficina de Moisés. ¿A dónde? Ahí mismo, a dos puertas de la de Salinas Plenas. Dice la secretaria, un momento, lo voy a anunciar, José Ramón. No, a mí no me anuncies, ni qué fregada madre. ¿Dónde está ese pinche Moisés? Y entró empujando la puerta. ¡Oh, Moisés! Y luego ya le tira una pluma encima de su escritorio. Eres un hijo de, no fuiste a acusar con el señor Salinas. Y a Moisés le decía, es que se pasan, José Ramón. Moisés se llevaba muy bien con José Ramón, le decía, móchele de cariño. Y entonces, al final, Moisés dijo, se pasan porque no tienen por qué hacer este tipo de editoriales. Y al final, Moisés dijo, bueno, ya, ahí muere. Llámale a don Ricardo para que nos perdone porque si no, nos va a fregar. Y ahí le llamó por teléfono. Ya, vamos a darle chance esto, pero bueno, una de las anécdotas de... El día que casi te corrían. El día que casi me corrían, varias veces estuve a punto de que me corrieran. ¿Sí es cierto que le vas a la América? A ver. No, ya, mire, ya acabé con la fantasía de muchos de la disputa con Cuauhtémoc para que acabo con esa. ¿Le vas a la América ¿sí o no, David? No, no le voy a la América. No te hagan lo bien maltenso. No, no le voy a la América. ¿A quién le vas? Al Barcelona. Calmate, Villamelón, no, güey. Ahora Villamelón por irle al Barcelona. Pues sí, yo le voy al árbitro. No, no, yo te la saques. Y a los colibríes de Cuernavaca. Ah, yo me cubría que el equipo. ¿Quién sabe en qué andabas metido? Pero bueno, este... La verdad es que yo tenía un equipo de fútbol como todos. Mi papá me inculcó eso. En mi casa se heredaban los equipos de fútbol y los equipos de béisbol, las aficiones. Pero... Y mi padre era americanista. Sí. Pero yo no llegué a hacerlo tanto. No tanto. No puedes... No puedes estar poquito embarazada. Un poquitito. No puedes decirle poquito. Le vas a la América. Sientes los colores. Pero ¿sabes lo que pasó? Es que yo me acuerdo muy bien que estaba con mi papá viendo la televisión y le cambiaba yo y ponía el Canal 13. Ajá. Y estaba Deporte B con José Ramón. Y decía... Ah. Mi papá decía quita esos amargados. Nada más andan madreando a la América. A huevo. Y a los años yo trabajando ahí dije yo... Bueno, lo que son las vidas nunca escupas para arriba porque te va a caer, ¿eh? Seguramente en la entrevista con José Ramón te hizo esa pregunta. ¿Y tú? ¿A quién le vas? No, no, no. Mira, cuando conocí a José Ramón estaba en un estudio ahí. Ya lo había conocido yo en el Seúl 88 que yo veía por prensa escrita y yo veía por el Excelsior a cubrir los Juegos Olímpicos y lo conocí en el aeropuerto de Los Ángeles mientras íbamos de viaje. Pero cuando me recibió estaba con don Fernando Marcos a un lado y me dice ¿Usted es el que escribe de béisbol? Yo escribía béisbol en Excelsior y le digo sí. Me dice Ah, bueno. Bienvenido. Y Ana me dijo no hay ningún problema. O sea, realmente yo he sido muy afortunado de tener un gran maestro como José Ramón Fernández. ¿Quién fue tu maestro, el escorpión? Yo no soy el maestro de todo. Luisito comunica. No mames, puro pendejo me de piche. Antes sí te cuadrabas más con José Ramón. Ahora ya veo que te le revelas. Bueno, ya no me firma el cheque él. Él es un malagradecido. ¿Cuál fue la bronca más cabrona que tuviste con José Ramón? Ayer que le recordé que el Madrid fue un equipo timorato, rácano, mezquino en el campo de París-Saint-Germain. Le ha pasado por encima un equipo de la segunda división de Europa. Hay una cosa que no me queda clara, José Ramón. No, es una estupidez lo que está diciendo Faiteson. Es una soberana estupidez lo que está diciendo. Bueno, a José Ramón es peor que mentarle la madre y decirle que el Madrid juega mal. Así te la pongo. ¿Y si es de puta? No, 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 no. Pero además... ¿Por qué son acabados luego los pinches periodistas deportivos, güey? No sé, pero él es muy pasional por el Real Madrid. ¿Está bien? Ni tiene dinero metido ahí, caro, que le va a... No, no, no. El Real Madrid ni lo pela ni sabe que existe. No, pero es una pasión. Es una pasión que tiene por el Real Madrid y bueno, este... ¿Y tú, como eres un malagradecido? Sabes que ahí le duele y por eso empieza a casicar a Messi. Yo busco polémica con él. O sea, obviamente, sacarle de sus... Sacarle de sus casillas, tratar de que realmente se genere un debate interesante, picante, y por eso le recuerdo obviamente el Madrid, pero... ¿Te consideras un provocador profesional? Bueno, si quieren llamarle así, sí, yo soy... Yo me considero un periodista crítico. Un incendiario, básicamente. Bueno, oye... ¿Qué pasa? ¿Son tus hijos? Tíralos, tengo otros. Oh, qué buena maña. Son muy intensos allí en fútbol, enchilante, ¿no? Sí, bueno, a ver... Es que siempre están como en esa pequeña línea de pasarse de la raya uno y de que se arde el otro. Hace tampoco mucho tiempo... Todos se putan. Son abuelas de princesas Pietrasanta, el Álvaro, tú, Peláez, cuando estabas... Todos se encabronan. Bueno, hace poco tuve un intercambio también con Paco Gabriel de Anda, que tampoco fue muy agradable. No voy a permitir que pongas palabras en mi boca. Yo no te pongo palabras en tu boca. Es lo único que te... Lo dijiste ayer. Pues... Da la cara. Para nada. Da la cara como tienes que dar la cara, como hombrecito. Da la cara. ¿Cómo que como hombrecito? Bueno, o como un profesional a la cara. Un profesional. Y bueno, a veces yo me equivoco porque mira, Scorpión, tenemos que debatir sobre el tema, sobre el fútbol, sobre la cuestión de debatir, no hacerlo personal. Claro, ya cuando se meten en otro pedo. Ya, claro, lo haces personal y ya realmente pues lo llevas a otro tipo de... ¿Cuándo consideras que te equivocaste? Pues cuando... O no, ya no creo que le dije. Yo le digo cuando le dije hijo de su puta madre. No, no, no. Todo empezó porque les digo yo vamos a salir de corte y para tratar de ponerle un poco de picante digo yo oigan, terminando el programa pasan todos al anti-doping porque están diciendo puras barrabasadas. Y entonces me contesta él sí, y tú sí que te montas las pastillas que para... Te están haciendo daño a la cabeza las pastillas que tomas para bajar de peso. Y... Y tardiste. Pues ya empezó el intercambio ya, 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 ya la cosa iba desviada, ¿no? Ah, pues tu hermano es bien pedo. Y si ya saben cómo me pongo ¿para qué me invitan? No te lleves así como Paco, a ver, estás viendo que traes naik piqué y tú también te pasas. No me calientes la cancha de fútbol picante, no me la pongas tan complicada ahí, te suplico, escorpión, porque si no, te voy a echar el wherever tomorrow, ¿eh? En el estadio Jalisco bajo al vestidor y me agarra el perro Bermúdez afuera del vestidor de Chivas. Y el perro está como de tu pelo, ¿no? Más o menos. Oh, y luego llega el Pablotas González que era otro comentarista también de mi Forja ahí y que me agarran los dos y empieza el perro a decir ¿Por qué me mencionas en tu color? Y le digo yo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Te manda el chaparrito ese, ¿verdad? Le dije No, a mí no lo manda. ¿Qué dijiste? Ahí estaba el perro, el perro sanoso. Así más o menos. Era un color de la selección mexicana que jugó en Honduras. El pasto verde, el cielo azul, el perro pelón. En la mañana de la fe y la esperanza hubo que sufrir antes de gozar. Me la pela. Así fue. Así dijiste. Sí lo viste. De acuerdo. Bueno, y se enojó y le digo pues lo hago porque yo hasta le dije entienda usted señor perro, digo señor perro. Con respeto. Entienda usted que usted es parte del folclor de la selección mexicana. Usted es uno de los principales gilieros. Entonces. ¿Qué se hace cabrón? No, no, no. Más subía de tono la conversación. Ajá. En eso llegó David Medrano y Medrano ya me ayudó un poco a equilibrar la cosa. Pero seguía. ¿Qué pasó David Medrano llorando por el Atlas? No, no, todavía no. Todavía no le iba a Atlas. No, no es cierto. Entonces llegó ahí y ya se armó la cosa pues puro peso completo. Medrano en aquel momento estaba mucho más bien alimentado que hoy y entonces éramos cuatro pesos completos afuera del vestidor de chivas. ¿Gritándose de groserías o qué? Diciéndonos, intercambiando. Pues yo ya le decía al perro ya la verdad es que traía bueno, mejor me callo. ¿Qué? ¿Traía qué? ¿Drogas en su interior? No, 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 no. ¿Traía qué? Como que había ido a los alcoholes encima. Exactamente. Pero eso era algo normal, ¿no? Normal, pero si un periodista que no huele al alcohol es como una flor sin aroma. Exactamente. Entonces, este, ya la cosa estaba subiendo de tono y de pronto sale el Tuca Ferretti. ¡Aquina! ¡Sus da Gamage! ¡Sus da Gamage! ¡Sus da Gamage! ¡Pago! ¡Para arriba! Y con el perro... ¡Para gago! Ahí va el perro. Nunca lo vi subir la escalera tan rápido como aquel día. Me dio miedo. ¡Fight zone! ¡Adentro el vestidor! Ya me metió el vestidor de Chivas. Los jugadores se me quedaban viendo así. Oye, ¿qué hace este güey en el vestidor? ¡Ajá! Y ya se fue medrando, se fue el balón. No, no, no. Y se me quedó todo. Se quedaban viendo qué hace este ahí. Y ya entro y me regaña el Tuca. ¡Aquí no! Puta, me regañó. Me regañó más que el perro. Lo que sí yo puedo decir... ¡Cállese, carajo! Lo que sí yo puedo decir... ¡Cállese, cabrón! Bueno, ¿entonces qué me estás diciendo? Que el pinche Canelo estaba bien pendejo y así como lo dijiste. No, no, no. El Canelo, a ver, el Canelo yo un día le dije, Canelo, tú no me caes ni bien ni mal. No me caes. Pero bueno... Como que se enojó. No, no se enojó. Hace poco, el año pasado hubo una crítica que yo hice sobre su pelea. Una pelea que tuvo con Gildirim, un boxeador turco que era un bultazo. Mire que ha enfrentado bultos. Ese era peor que Kawashi. O del nivel de Kawashi. ¿Te acuerdas de Kawashi? Claro. Mi buen amigo, el diputado Kawashi. De pronto yo critiqué esa pelea y lo primero que puso en Twitter es un periodista estúpido o no sé qué me dijo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una verdad, digo, una mentira repetida mil veces. Pues sí, puede ser. Ahora, yo acepto que he sido muy crítico con el Canelo, mucho más de lo que debería ser. ¿Qué tiene que hacer el Canelo para que lo respete? Ya ganó, ya le ganó todo, ya ganó todos los cinturones. Pues pelear. De pitón, cinturón, de pesas. Realmente. Te dijo unas cosas bien feas porque lo criticas muy fuerte. Sí, 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 sí. Y eso fue después ya en el foro cuando se enfrentaron, se cadearon. Luego lo vi, me tocó en el foro y bueno, me dijo... ¿Qué te tocó eso? Sí, va. Nada, nada, nada. No, no, Dios mío. No, Scorpión, lo que pasa es que ya en la entrevista me dice él, tú no sabes nada de boxeo. ¡Andrés, güey! Hasta que te lo dicen en dojeta. Te hizo carixtas. Eso es lo que voy, no sabes de boxeo. Sí, está bien, no hay problema. Ahora, ya eso lo tomaron otros, ¿eh? Luego el Chávez Jr. me dice, en una discusión que tuve con él, me dice, tú no sabes nada de boxeo. Está bien. David Feitelson realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter. Para aquellos que saben mucho de box, todos aquellos que juzgan como Feitelson, como Jorge Eduardo. Chávez, papá, también. Tú no sabes nada de boxeo. Está bien, no hay problema, no sé nada de boxeo. No se puede pelear así, así que no sean tan pendejos, con todo respeto. Bye, saludos. No hay ningún problema, no sé nada de boxeo, pero los rivales del Canelo tienen que ser mejores, porque no podemos engañar a los aficionados. Y mucho menos en un deporte como el boxeo, donde México ha tenido figuras históricas, legendarias. Claro. El Canelo no puede engañarnos en ese sentido. Es un gran boxeador, es muy disciplinado. Pero David ya ganó todo, David. ¿Qué quieres ahora? ¿A quién le tiene que ganar, a Tyson? No, no, Tyson ya está retirado. Igual lo agarra a Tyson, porque ahorita lo agarra. Él suele tomar a jodidos ya viejitos. Ya está en la edad Tyson para que lo enfrente el Canelo. No, yo creo que ahora vienen algunas peleas que pueden ser interesantes en este 2022 y espero que tenga más oposición para realmente ver al mejor Canelo Álvarez posible. ¿Qué opinas de David? ¿Qué pasa? Ah, sí, es bueno cuando te avisa al bato, eh. Ah, que yo quiero. Que yo quiero. Dijo, ah, que sí es muy buen comentario. ¿Nunca te vas a volver a llevar bien con el Canelo? No, sí, yo no tengo ningún problema con el Canelo. A ver, no lo hagamos personal. O sea, no es que yo tenga diferencias con el Canelo, porque para poder catalogarlo dentro del boxeo mexicano, yo necesito muchas más pruebas, porque es un deporte en el cual México ha tenido grandes, grandes figuras. Ajá. Enormes figuras. El Canelo tiene que estar al nivel de esas grandes figuras, sin duda alguna. ¿Tú crees que lo va a lograr? Sí, tiene 31 años, sí tiene mejores rivales. Todavía está a tiempo, ¿no? Sube el nivel. Sí, 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 sí. Mira, te hablan ahí. ¡Entranza! ¡Cómo la chingamos! ¿Cuánto te vas a retirar, David Falseson? Ya pronto. No, en serio, ya pronto nada más que retire José Ramón primero. Si no, me va a enterrar y primero le toca a él. José Ramón es el inmortal. Es el inmortal, sí. Sí, es un androide, ¿no sabía? José Ramón murió hace como 25 años. ¿Quién te caga más de todos los periodistas deportivos? ¿Qué tiene? ¿Cuántos nombres se le vino nuevamente de Stilgadazo? Que hasta risa te dio. Aquí traigo una lista, ¿no? No, no, no. Yo no hablo de los colegas, no, para nada. ¿Pietra Santa? No, no, Pietra Santa es divertísimo, bueno. Ya ahora te convertiste en porrista. Que sea la última vez que me digas porrista, te lo suplico, yo no soy porrista. Álvaro Morales. Yo lo respeto. Ya lo atiré a uno. No, yo no soy secretario de Osorio, Álvaro. Y si me puedes decir algo más, aquí te dejo con tu micrófono y que tengas muy buenas noches. Lucharán. Luis García. No, Luis García es mi hermano. Mi hermana. Enrique Garay. Fue un muy buen compañero en Tebasteca, ¿no? Punto. No puedo hablar mal de él. Francisco Javier González. Mi maestro, el que me llevó a Inevisión. No puede ser, ahora veo todos. Síguele, síguele, que hay otros que no. Javier Alarcón. Lo respeto. ¡Ah! ¿Y por qué respetas? Cuando dice respetas, quiere decir me caga la madre, pero no quiero hablar mal de él. ¿Cuándo te vas a ir a Televisa? No, yo ya creo que ya mis naves están quemadas, porque no quiero pedir disculpas al día siguiente. Llegar a alguien. ¿O sea, tú me imaginas a mí no pudiendo hablar mal de la América? Pero no, nunca. En Televisa no pasa eso de que no puedas hablar mal de la América. No, no puedes hacer lo que tú quieras. No hay carta de disculpas. Nada. ¿Nunca trabajarías en Televisa? Mira, hace un rato te dije que no escupas para arriba porque te puede caer. Ándale, ya estás negociando. Yo estoy muy contento en ESPN y la verdad es que yo creo que voy a terminar muchos años, voy a quedarme muchos años sin ESPN y voy a retirarme en ESPN. ¡Ay, no es cierto, David! ¿Pero por qué no es cierto? ¿Para qué me muevo de un lugar donde estoy contento? Ya ves, Faltenso, dame tus redes sociales para que te vuelvas famoso por fin. Arroba, ya ni me acuerdo, Faitelson-ESPN, Madrazo Cuauhtémoc. Hashtag. Hashtag prohibido entrar a mi cuenta si no me va a recordar el Madrazo Cuauhtémoc. Hashtag, David, gracias por recordarnos aquella tarde gloriosa de Veracruz cuando Cuauhtémoc Blanco te metió un señor chingadaso entre ceja y oreja de nada. Agradecerle al escorpión. No, 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 perfecto. Ese es el hashtag. Peluche en el estuche. Peluche en el estuche. No, no, no. Dios mío. Toda la reputación de 30. Bueno, a ver si no me corren de ESPN. No, 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 no. No, no, no.